Bien, Juan Ángel, perfecto, campeones de España de Gincana, individual y por equipos, ¿qué balance hacemos? Yo creo que mejor imposible. Es que está muy claro que esto es espectacular, y en el mejor de los casos no pensábamos entre los 10 primeros y encima llevarnos el premio Gordo. Bueno, vamos, fantástico a todo el equipo. ¿Qué te voy a decir? Yo creo que la clave son los 4 ceros, eso para empezar. Es que son 4 chavales que son, aparte que son máquinas dando pedales, son auténticos artistas en toda la bicicleta. Y luego finalmente a dejar a Rubén para la final y Rubén conseguir una marca estratosférica superando en bastante tiempo al segundo y al tercero. Sí, sí, o sea, dará una buena a los 4, porque creo que ha habido 5 segundos de diferencia entre todos. O sea, se ha podido a todo el equipo. Pues nada, muchas felices y muchas ganas. Enhorabuena. Pues nada, enhorabuena chavales. Venga.